Padrón, Padrón, tú no has venido con la mercancía, Padrón. Hay que marcarlo aquí vivo y muerto que no lo maten. Quien quiera, Padrón. Vamos a sacar con un güey. Llega una huerta por ahí, paisano. Un pinto que no quiere poner la huerta al Padrón y hay que quemarlo. Vamos a correr. Hay güey, seguida, se fue así. Ninguno se mete conmigo porque pone encima de mi papá Dios. Todos los fines de semana, vi la botella bucana. En la vida yo pillo a tu mano y me digo que hasta gratis me lo mamas. Dinero, prendas y robas, a todas las tengo en mi acoba. En la noche la puta me llaman porque ahora me quieren chuparme las cosas. Paz de cadena de oro, papito llegaron sus todos. A pesar que si no es bobo en esta mierda, llego papi, ya todo terminó. En ningún puente yo soy en mi que se ha equivocado más que toda tu roba. Si no me conoces los bajos, entonces ¿por qué no te callas la boca? Si tú quieres algo, mi hermano, lo mejor será que tú mismo lo luches. Yo soy el maldito con suerte de que ninguno de estos cabrón se han hichado. No, 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 no. La bonorrea no va a pasar aquí. Para si lo caspeteamos, maricas, nos veamos vivos o muertos. Si no es la bonorrea, píllalo, píllalo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!